Hola, mi nombre es Isabel Chavarro, hago parte del Jardín Botánico Rojitama Biodiversidad. Nos especializamos en especies nativas amenazadas de Colombia. Ofrecemos servicios de turismo de naturaleza, tenemos un sendero autoguiado, avistamiento de aves y alojamiento. El día de hoy queremos invitar a las demás reservas naturales de la sociedad civil para que se sumen a esta iniciativa y entre todos hagamos parte de una gran red de jardines botánicos de la provincia de Ricaurte. ¡Chao! Saludos a todos, mi nombre es Humberto Mendoza, soy biólogo, vivo acá en la zona de Villa de Leyva hace cerca de 22 años y la idea con las reservas naturales es que se convierten en jardines botánicos temáticos. Cada reserva tenga su especialidad con un grupo de plantas únicas y particulares que puedan exhibir y tengan programas de educación que se puedan extender a toda la comunidad y además hacer algo de investigación asociada a lo que es la propagación y conservación de plantas nativas y también cultivares alimenticias y medicinales. Gracias. 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 Gracias.